hola a todos bienvenidos al brap up de septiembre brap up que bueno ya veis que voy a subir el día 8 de octubre pero bueno yo hago los brap ups cuando termino de leer los libros del mes y todavía pues todavía tengo pendiente por ello un brap up de un mes pasado que espero ponerme al día antes de fin de año vale que la cosa un poquito justa por ahí pero yo creo que lo puedo conseguir primero de todo voy a ir con los libros que tenía pendientes que bueno pues aunque ya los había leído y son relecturas pues si me gusta comentarlos para el brap up aunque sea de una manera rápida vale por una parte dinero mansalva del gran terry pratchett el segundo libro de la saga de húmedo mustachan el primero de ellos era cartas en el asunto recordemos que húmedo mustachan es un bribón de guante blanco que no han pillado hasta que lo pillan y en el momento que lo pillan pues le ofrecen dos opciones le preguntan si quiere pues él por una puerta tranquilamente marcharse y no pasará nada cosa que es bastante sospechosa y una segunda opción que es dirigir la casa de correos de amor por donde sus habilidades pueden ser útiles esto pasa en cartas en el asunto en dinero mansalva pues la tanto el banco real de amor porc a pesar de que no tiene reyes tiene al valor betinari como como tirano pues el banco real de amor porc resulta que tiene bastantes problemas y húmedo mustachan es el encargado de la real casa de la moneda y proponen como cuidador del presidente que es un perrito muy muy mono y que está por ahí metidito vale aquí lo está y que bueno pues esto le hace de facto presidente del real banco de amor porc interesante verdad la verdad es que hace bastante gracia y a mí me moló bastante la idea en sí misma y bueno pues veremos cómo también moderniza todo el sistema el patrón oro etcétera etcétera bueno pues son cosas bastante curiosas que realmente son reflejadas de nuestro mundo y por tanto pues hace que un libro fantástico esté hablando de cosas que pasan en nuestro mundo realmente no hasta hace nada teníamos el patrón oro y todas las barbaridades que se van viendo por aquí han pasado en nuestro mundo lo cual es bastante interesante por otra parte también tenía el de a todo vapor el tercer y último libro por desgracia de la saga de húmedo mustachan donde pues va evolucionando un poquito lo que viene siendo el mundo de amor porc porque el mundo del mundo disco con amor porc un poco como esa ciudad cosmopolita donde pues como podéis ver aquí aparece una va un una locomotora vale pues aparece ese vapor en amor en amor porc que lógicamente la ciudad que lo centraliza todo y bueno pues se van creando diferentes uniones con el resto de zonas circundantes y con el resto de países cosa que puede ser muy interesante tanto a nivel diplomático como a nivel como a nivel personal con una alarmita curiosamente cosas de las grabaciones no pasa nada y lo dicho muy interesante libro muy dinámico y vemos como pues precisamente gracias al tren gracias al vapor pues consiguen resolver una situación diplomática muy complicada muy complicada con un grupo que no os vais a esperar bueno creo que ya sabéis no con los enanos y la situación que ocurre con el con el bajo rey bueno pues yo creo que es muy interesante la verdad muy dinámico muy rápido el libro y creo que es un buen colofón a la historia de húmedo mustachan aunque evidentemente pues me gustaría tener más historias de mundo disco pero por desgracia eso ya no puede ser y vamos con los libros propios de septiembre voy a empezar por mistress brannican vale un libro muy interesante que como digo siempre pues parece que la gente que hace resúmenes en la wikipedia o que hace resúmenes en diferentes páginas no se ha leído el libro vale mistress brannican pues es una mujer que casada con john brannican con el que ya es capitán john brannican con de gran valor un hombre que ante el peligro siempre se crece y que por eso lo hacen capitán le ponen un barco a su mando se va deja a su mujer a mistress brannican con un hijo pequeñito que por desgracia pues van a ocurrir cosas van a ocurrir cosas terribles vale terribles en esta historia por desgracia evidentemente como digo y vamos a tener pues una historia bastante dura john desaparece y mistress brannican va a tener que pues poner los medios cuando buenamente puede poner los medios para buscarlo de alguna manera sea como sea bueno no hace los viajes por bien derechos mistress brannican si acude en el último momento no como cuando ya parece que hay alguna pista que pueda ser interesante sobre todo por su supuesto paradero vale como digo no voy a desvelar si lo encuentran vivo o muerto porque pues es un tema bastante peleagudo pero bueno ahí dejo dejo la historia no y ya iréis viendo vosotros según se van desarrollando los acontecimientos pues las posibilidades que hay precisamente creo que ahí está la gracia el siguiente libro es en ma de gen austen vale un libro muy interesante porque tenemos a una a una chica en edad casadera supuestamente ya sabéis que estamos hablando de la campiña inglesa en el año mil en el 1800 y poco por lo tanto pues ocurren cosas que a día de hoy no serían lógicas pero así pues lo dicho tenemos que situarnos temporalmente y por allí pues nos encontramos con en ma que es una chica muy capaz muy capaz es una chica que tiene por la capacidad de administración brutal de la casa la lleva ella junto con su padre que es un poco no voy a decir inútil pero digamos que no no es capaz de hacer muchas cosas y en ma tanto a nivel económico como a nivel social lleva absolutamente la casa total y absolutamente la lleva ella lo que quiere decir pues que es una persona capaz sin embargo digamos que mentalmente a nivel de relaciones y a nivel de digamos de casamientos pues tiene una mente muy infantil muy influenciada pues yo me imagino que por las historias no que dice que lee y demás con lo cual pues piensa que todo el mundo tiene que casarse con alguien de su clase que casi casi como si fueran castas que no puede subir ni bajar que no tiene mucho sentido que pues que alguien que le cuenta por miles de libras no dice pues si alguien tiene 30 mil libras anuales no puede casarse con una chica que tenga 10 mil libras anuales no es ridículo todo no y poquito a poquito vamos viendo como esa visión le hace distorsionar lo que ella observa y pues por lo que hace otros líos porque en algunos casos entiende que pues un hombre no está cortejando a una mujer cuando realmente si lo está haciendo y al revés en otros casos pues ves a un hombre que ignora a una mujer y ella piensa que le está cortejando vale intenta hacer parejas hace un poco de celestina bueno un poquito de todo pero bueno pues poco a poco va madurando y se va dando cuenta de que todo eso son chorradas y al final del libro pues ya se va dando cuenta de la situación en sí misma madura muchísimo es una cosa que claro uno puede empatizar más o menos con emma vale porque además pues da cierto cierto cariño no pero una chiquilla quiere madre mía cuántos pájaros tiene en la cabeza y qué pena no pulga o sea tan capaz y por otro lado sea pues pues eso que dices que no no se entera por desgracia no y luego cuando ves que evoluciona pues dices mira maravilloso maravilloso también es una mujer que no tiene interés ninguno en casarse porque realmente dice bueno tengo tengo casa tengo dinero para aquí me voy a casar y con el tiempo pues también va cambiando un poco esa perspectiva aunque no voy a no voy a apoyar si se casa o no se casa pero si va a cambiar ciertamente esa perspectiva y le va a ayudar pues a tener una idea más clara de lo que sucede a su alrededor que eso pues también es de agradecer y también es una parte social bueno el retrato de rose mother de stephen king recomiendo lectura para policías y feministas porque realmente pues nos muestra la historia es muy dura y nos muestra como una mujer escapa de su marido policía que la maltrata además la maltrata muy duramente nos va desvelando diversas situaciones a lo largo del libro y realmente es increíble no me parece una auténtica barbaridad todo lo que se lee en el libro a pesar de que es del 85 si no me equivoco pero aún así vale es una auténtica barbaridad vale podríamos tener una visión más o menos diferente en la época pero pero lo dicho es una barbaridad el policía norman está loco directamente lo vamos a ver a lo largo de la historia vamos a ver cómo va evolucionando ya al principio nos muestran unas pistas muy claras vale por eso lo puedo decir pero pero vamos que ya llega un momento en el cual pues que directamente ves cosas que son auténticas barbaridades y yo ya os lo digo así auténticas barbaridades y luego ya lo vais a enloquecer completamente y nada pues ir a por ir a por rose pero de una manera lo bestia rose no es rose mother vale rose es rose macleod y se encuentra un cuadro titulado como rose mother en el cual pues parece a alguien que no es ella parece que sí pero no no es ella se parece un poco y además pues eso un cuadro que se ve raro porque se ve a la persona a la tal rose que está en el cuadro se la ve de espaldas aunque se le ve la cara se estará la cara girada me imagino en una posición así un poco incómoda pero pero tampoco es una posición extraña para fotos para cuadros pues sería un poquito novedosa y más en la época que no había instagram ni cosas de estas vale y básicamente pues lo que lo que haces comprar un cuadro porque se encuentra con una situación curiosa y una cierta atracción hacia el cuadro y vamos a ver por ahí pues un poquito una parte más fantástica sin embargo pues la parte real los arcos reales la del largo de la persecución de norman hacia rose que además es policía y tiene pues todas las opciones para perseguirla pues vamos a ver bastante dureza y por la parte fantástica pues bueno hay gente que no le ha gustado a mí me parece que bueno está metido un poco por con pinzas pero pero bueno teniendo en cuenta los finales que suele hacer steven king yo lo voy a dar por bueno vale sinceramente es para conformarse y decir bueno pues por lo menos acabó de una manera yo creo que razonable no es un mal final es regulín pero no mal y ya os digo muy interesante sobre todo pues vemos el punto de vista de rose un punto de vista más pausado un punto de vista de una mujer que por fin por un detallito como suelen pasar estas cosas pues hace clic y decide largarse de casa y empezar una nueva vida vemos poco a poco cómo va construyendo esa nueva vida y cómo va desarrollándose como persona cosa que no ha podido hacer cuando estaba maltratada por norman y a norman pues vamos a ver cómo va cayendo en la espiral de la de la locura total absoluta y digo siempre que lo recomiendo para policías guardias civiles etcétera etcétera porque puedes ver cómo está utilizando el cuerpo de la policía pues para obviamente en eeuu no es guardia civil pero bueno es más de lo mismo y cómo está utilizándolo para sus fines lo cual pues bueno pasa bastante más por desgracia de lo que de lo que podemos suponer vemos por ahí de vez en cuando algunos titulares en los periódicos que asustan bastante aunque bueno pues eso yo creo que vale la pena echar un vistazo y pensar si vale la pena el coger y utilizarlo utilizar un cuerpo sea el cuerpo que sea para tus propios fines que realmente pues el nivel es brutal en este sentido y creo que cada uno debe reflexionar al respecto ladrón de tiempo de terry pratchett el ladrón del tiempo no es una historia muy curiosa una historia entre dos personajes un ladrón propiamente dicho que que roba en amor por y que es visto por un monje los monjes del tiempo y ese monje ve cómo está a punto de caerse pero te empieza a cortar el tiempo y gracias a eso consigue equilibrarse para no caerse y por tanto pues lo manda a el templo de los monjes del tiempo que está en las montañas del carnero y por allí escondiditas y tal y bueno pues básicamente es relativamente sencillo no los auditores que son estos entes que están por encima de todos quieren parar el tiempo y para eso quieren construir un reloj que sea capaz pues de estar en dos sitios a la vez un reloj medio cuántico y que pueda parar el tiempo esto ya sucedió o se intentó hacer en una ocasión vale y pues había un personaje llamado sun cera un c bueno ahora se me fue el santo al cielo pero bueno un monje veterano que se hace llamar barredor lo vemos mucho en las películas como ese monje que parece ser el último mono por eso que es el que más sabe tiene unos 800 años de edad porque se le da muy bien cortar el tiempo y tiene sus propias características dentro del dentro del templo no de los de los monjes y le ponen a él encasquetan a este personaje a este ladrón que es capaz de manera innata de cortar el tiempo pues porque no sabe muy bien a qué ponerse lo es un chaval con mucha intuición es un chaval que es capaz de hacer cosas increíbles y dicen bueno pues se lo metemos como aprendiz y de esta manera nos lo quitamos de en medio porque no puedes ponerle a un a un maestro poner un aprendiz que le supera no por eso le ponen a lucen creo que la lucen o algo así vaya como fastidia olvidarme los nombres pero también os digo una cosa creo que es mejor quedarse con la idea del libro que quedarse con los nombres sinceramente el nombre pues al final tampoco importa tanto con la gente me pasa lo mismo no me quedo con el nombre pero me quedo con la persona y defino rápido si es buena o mala persona y pues yo me quedo ya tranquilo a la hora de las relaciones sociales que pueda tener con esa persona y pues lo dicho tenemos al barredor tenemos a lobsang y bueno pues tenemos a un niño prodigio junto con un maestro súper veterano que es capaz de darse cuenta de que están planeando parar el tiempo y trata de montar un plan para pues encontrar a la gente que os ha intentado parar y detenerlos brutal la historia por otra parte tenemos a jeremy jeremy es un relojero es el mejor relojero de todos al que le encargan que monte un reloj vale se lo encarga una dama que le da una sensación bastante afectiva hacia él y entiende pues que es un buen encargo y se pone a montar ese reloj vale y bueno pues esas capacidades también van a ser interesantes de cara a lo que está por venir los capítulos se dividen en tic y tac vale van tic tac tic tac según va moviéndose el viento el tiempo y vamos a ver un momento determinado como ese tic y ese tac pues van a tener unas particularidades muy curiosas un libro muy interesante la pena es que no esté encuadrado dentro de otras sagas vale vemos a los monjes de la historia los vemos los vemos en otros libros de terry patched como ronda de noche que es probablemente uno de sus mejores libros yo no voy a decir el mejor porque no me gusta calificar así los libros pero pero bueno yo creo que es uno de los mejores ronda de noche desde luego donde aparecen los monjes de la historia y de cuando pues vamos viendo pequeños detallitos también aquí nos cuentan sobre varios sitios de mundo disco que todo el mundo que haya leído mundo disco debería conocer y que vuelvan a sonar y van a entender como los monjes de la historia hicieron algo por ahí no se sabe qué pero algo hicieron muy interesante el libro y bueno en este caso es que tiene un final bastante satisfactorio teniendo en cuenta que es terry patched como consigue y vanar todo de una manera increíble también por otra parte claro es que es la última saga de la muerte lo que pasa es que los arcos principales van un poquito alejados y la muerte pasa un poquito como dipuntillas tenemos a la muerte que tiene que cabalgar es el fin del mundo y tiene que cabalar con el resto de jinetes del apocalipsis con peste con hambre con guerra y la propia muerte el problema es que pues parece que el resto no está muy por la labor y vamos a ver pues unas situaciones bastante hilarantes también muerte va a avisar a su a su nieta para que sepa un poquito lo que va a pasar y que lo tenga en cuenta que vea si puede hacer algo muy interesante la verdad el libro en ese sentido y vemos un protagonismo tanto de jeremy como de lobsang como de pues la nieta de la muerte no que al fin y al cabo lo dicho es el último libro de la saga de la muerte o se puede considerar el último libro de la saga de la muerte bueno las aventuras de hacklebury fin no puedo decir que me haya maravillado sinceramente me ha gustado más que que mark twain o que mark twain no vaya que que su libro mítico que tom sayer aparece tom sayer hace así un cameo podemos decir en la historia y me ha gustado más porque va contando historias a lo largo del río vale se busca una especie una disculpa para que hacklebury fin hacklebury fin pueda avanzar a lo largo del río con un compañero y va teniendo pues luego va encontrándose con diferentes personas no y bueno pues digamos que la historia en sí misma estos puntos estos checkpoints no a lo largo del río pues son bastante interesantes podemos pensar que al final son chiquilladas lo que van haciendo pero con el tiempo vemos que se va encontrando con diferentes personajes y todo toma una seriedad bastante más siniestra pero de todas las chiquilladas y demás pues podemos decir que es un poquito mejor que tom sayer precisamente porque porque la historia va avanzando a lo largo del río luego el final pues es que no hay por dónde coger el final sinceramente no me alucina bastante que estos libros sean tan pues tan ensalzados por los americanos porque está muy bien como un libro infantil juvenil pero como si lo tomas con un poquito de seriedad de libros no hay por dónde cogerlo vale y el final es total absolutamente lamentable vale cuando el final tú lo vas viendo lo vas leyendo dices bueno no está mal parece pues que es como un punto álgido hasta que al final te viene la confesión de tom sayer y dices esto es una tontería pero una tontuna total absoluta ya os digo me ha gustado más que tom sayer esto no es que sea muchísimo no me apetece leer más libros de mark twain con el tiempo estoy seguro que alguno leeré porque bueno pues son libros que tienen su nombre y demás y además son bastante finitos así que no hay mucho problema en ese sentido pero yo os digo que no he quedado nada satisfecho con las aventuras de Huckleberry Finn y vamos con la sorpresa de septiembre Salambo la princesa de Cartago pone por aquí la mejor novela histórica de todos los tiempos yo no llegaría tanto vale pero creo que ya sabéis que si seguís este canal que realmente la gran novela de Gustav Flaubert que está por aquí abajo Madame Bovary me pareció muy com si com sa vale muy regulinchi muy normalita no me convenció vale no es un libro que yo dijera pa pues me lo voy a releer porque me ha gustado no podría releerlo para odiarlo más fuerte pero no tendría otro otro motivo con lo cual pues Salambo la princesa de Cartago fue un poco un choque entre el amor y el odio vale el amor entre comillas vale a Cartago al pueblo fenicio esa idea de la talasocracia no de los comerciantes no acordaos de los fenicios de de Vampiro y de Fan Hunter pues esa idea no en sí misma a mí me gusta mucho como estaba planteada que luego cayó ante Roma porque es que todos caían ante Roma con la apisonadora total absoluta militar que tenía Roma aunque bueno estuvo fuera un pelo y pues pues es la parte que me gusta y Gustav Flaubert es la parte que no me gusta entonces dije bueno me voy a arriesgar me voy a arriesgar y decir que el libro me ha gustado mucho vale y es un libro que sí recomiendo de Gustav Flaubert por encima de Madame Bovary sé que algunos os vais a quejar porque diga esto pero es que lo tengo que decir porque yo lo siento así sinceramente no lo digo por quedar bien ni mucho menos nos habla de la revuelta de los mercenarios vale después de la primera guerra púnica lo que viene siendo la guerra entre los cartagineses y los romanos no hace falta saber de historia vale pero digamos que lucharon y perdieron los cartagineses por tontos pero perdieron los cartagineses digamos que parte de los cartagineses son la facción rica que quiere comerciar y que no quiere estar en guerra si hubieran puesto pie en el acelerador como hicieron los romanos y hubieran puesto pasta para la guerra es más que probable que hubieran ganado pero como no lo hicieron pues perdieron dijeron no pasa nada bueno luego cuando quemaron cartagineses ya la cosa ya no molaba tanto pero una vez perdida la primera guerra púnica se encontraban en una situación en la que tienes a Milcar Barca el padre de Aníbal este de los elefantes que pasó por los Alpes que era un puñetero genio militar vale pues no no puedo decir si más o menos que su hijo pero realmente un fuera de serie se la lió a los romanos en Sicilia pero va a ser bien pero lo típico de que le revienta tres legiones pero como sabes como quien dice de moto una emboscada te revienta tres legiones jiji jaja vale que es una auténtica barbaridad y hacer esto a Roma es una pasada total absoluta después lo hizo Aníbal vale que es más conocido pero lo de lo de a Milcar en Sicilia fue espectacular vale ya digo si hubiera tenido un pelín más de apoyo pues probablemente hubieran ganado la guerra pero de calle porque el tío ese a nivel de escaramuzas me recuerda a Rommel no en en todo por África a nivel de escaramuzas el tío ese era un fuera de serie y pues digamos que tiene ese tiene ese reconocimiento entre el propio pueblo de Cartagena mientras que los ricos y demás pues sí es cierto pueden tener mucho poder pero los ven como unos acomodados aparte se narra como un gordocho y tal y digamos que tienen un desacuerdo con los mercenarios porque vale Cartagena utilizaba mercenarios recordamos que es una talasocracia más allá de sus propios de sus propios guerreros pues utilizaba diferentes mercenarios mercenarios griegos mercenarios íberos los honderos baleares por supuesto los honderos baleares que son unos cracks y desde luego espero que utilicen su capacidad para tirar drones porque vaya y el tema directamente no y bueno pues todos estos mercenarios resulta que empezaron a regatear con el pago y empezaron a hacer cafradas bastante grandes ya sabéis la que la avaricia es muy mala y los mercenarios se rebelaron dijeron hombre pues si nos vais a matar o si nos vais a pagar mal o si nos vais a intentar mandar a pues un agujero infecto a ver cuántos morimos y no tenéis que pagarles pues pues realmente nos nos sublevamos y listo hay una historia de amor sobre Salambó que se supone que es la hija de Amilcar que digamos la hija de Amilcar recordemos recordemos que su hijo era Aníbal vale conocidísimo en la historia pero en este caso no me tenga Salambó yo no conozco históricamente no he escuchado hablar de ella sinceramente yo lo digo tal cual no sé si existe o no pero aquí nos aparece como Salambó y uno de los mercenarios que pues de alguna manera siente como un deseo o una lujuria más allá del o comparándola también con la avaricia de los de los cartagineses o de una parte de los cartagineses y pues por esta parte de una especie de lujuria hacia Salambó es cierto que ella aplaca un poco a los mercenarios pero llega un punto en el cual es imposible se la juegan demasiado y los mercenarios se rebelan los cartagineses al final pues eso acaba llegando a Amilcar acaba negociando con ellos acaba teniendo que luchar bueno pues esto es un poquito la historia pero una historia pues muy detallada a mí me ha gustado mucho no os preocupéis porque os metan datos a saco porque creo que aunque meten datos lo hacen de una manera que no son excesivamente cargantes yo diría que está bastante bien puesto así y mirad que normalmente me fastidia mucho que los libros históricos te empiecen a bombardear de datos que al final pues te hacen perder el hilo de la historia esta historia ha parecido bastante dinámica en ese sentido en todos los capítulos avanza la historia sea del modo que sea y pues tenemos tenemos pues toda la historia irresumida la cara de los mercenarios ocupa dos líneas en Wikipedia te dice los mercenarios se sublevaron se cargaron a varios generales cartagineses incluso hasta que llegaron por ahí diferentes diferentes genios militares y lucharon contra ellos y les venciaron vale no es muy complicado pero aquí os cuenta todos los intríngules de la historia y además te va marcando un poquito pues todo lo que se quería en la época de Gustave Laugard vale no podemos no podemos exigirle una exactitud histórica como podemos tener a día de hoy porque entonces pues había otra otras ideas sobre lo que había sucedido exactamente pero yo os digo que prácticamente los errores son mínimos cosa que me ha alucinado porque obviamente estamos hablando de una novela que no está en la izquierda en la actualidad vale o sea que toda la investigación que se hiciera entonces me parece una pasada y digamos que la historia por una parte tiene la parte dinámica que toda la historia avanza en todos los capítulos pero es que además tiene una parte medio poética me gusta como trata determinados momentos en los cuales no se sabe muy bien si están en el mundo real o existe una cierta injerencia de los dioses ojo no es como la Elíada o la Odisea en la que los dioses aparecen por allí y se ponen a charrar a través de la boca de la gente ni mucho menos se llama pues es a partir de esa sensación es a partir de esa narración es a partir de un punto más poético que hace que pues a pesar de que todos los capítulos avance pues en momentos determinados le damos una pasadita muy interesante muy tolquiniana se podría decir salvando las diferencias por supuesto y bueno pues está la historia a mí me ha gustado sinceramente vale y que me gustara Gustave Flaubert en una novela no lo acabo de ver o sea que bueno creo que es una buena recomendación para leer desde luego y yo ya os digo si os gustaba la historia os la recomiendo total absolutamente no creo que sea la mejor novela de todos los tiempos pero le anda ahí ahí vale le anda bastante cerca en ese sentido y bueno pues nada más nada más bastantes libros la verdad entre los que tenía pendientes y estos pues valgo unos cuantos y bueno pues yo estoy bastante contento he quedado bastante satisfecho es cierto que no ha cortado demasiado de lo que tenía pendiente aunque esos dos libros de Pratchett pues han venido genial y bueno intentaré ahora pues seguir acortando en octubre que ya veis que van menos libros vale y también en noviembre que todavía vendrán menos libros pero bueno hay que hacer otras cosas aparte de leer vale y me parece que son cosas interesantes para vosotros también aunque veremos si al final acaban con mi nombre o acaban anónimas que también se puede hacer en anónimo también se puede publicar en anónimo como he descubierto recientemente y como haré un vídeo próximamente y bueno pues nada más como digo siempre espero que os haya gustado este wrap up de septiembre y nos vemos en el próximo libro adiós chau